Aquí están los hipi Tumas Prate ah I love to like, comment and subscribe holo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ا gue hari ini mau bikin cumi asin tumis cumi asin Nah itu, ini cuminya udah aku rebus Terus bumbunya Ada bawang merah, bawang putih Cabellet setan, cabellet merah gede Ada tomat, seray, jahe, lengkuas Penyedap rasa sama gula pasir Namaskar Minyaknya Tidak masuk ke dalam, old man ¡Suscríbete al canal! La de la carne. La de la carne. La carne. La carne. ya ya tu mis amperi semuanya lalu dan bawak oke baru maskin semi api api apinya kecilin ya y 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 Makan bersama Mantap Mantap Ada si nenek Juga ya Kita suruh makan Makan ramai-ramai Biar sehat semuanya ya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh